Muy buenas señores, señoras, extraterrestres y demás Hoy estamos en Raiders of Icarus Un juego de Asagao's Team hace 10 días, pero es hoy día 6 Me lo he descargado y vamos a probarlo Y a ver que tal es Primero me parece que me tengo que ver a un personaje Si Asesino Ahora lo que yo soy un hombre Me gusta la apariencia que tiene, me gusta, me gusta Vamos a seguir Vale, lo puedo A ver Eso es con apariencia Esta me gusta Pues vamos a ello Vale Nivel 1 Stargame Select Star 9 Acto 9 Vamos a dejar el de estándar De toda la vida Y bueno, que las cosas clásicas son lo mejor Buah, parece el castillo de estos de Disney O el de Harry Potter y todo Bueno, vale Empecemos Tío, un poco hasta de cosas Parece que sea una peli de terror Una de estas cosas así raras Venga Transformación extrema Que bestia Vale Me lo están enseñando como Vale Mi arma ¿Dónde está mi arma? Ahí Creo que voy a hacer una cosa Voy a poner que la sensibilidad del ratón sea más alta En verdad Es una mierda La sensibilidad No, sensible y útil Vale Hemos de escapar Bueno Hemos podido rescatarla Bien, 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 bien Bueno, está mal El problema es un poco el ratón que tiene Que esto gira fatal No, vamos a seguirlo Ahí Me tengo que dar allí quieto Bueno, a ver Juegos que no Muy raros En la definición Parecía un Otro tipo de juego Y ahora que lo estoy viendo Parece como un MMORPG De estos de rol Pero es que es muy Voy a volver a aumentar la sensibilidad del ratón Voy a volver a aumentar la sensibilidad del ratón Por ejemplo O sea que a veces Bueno, bien Lo hemos matado Vale, pues seguimos Seguimos allá Eso les pasa por meterse con nosotros Bien Y Bueno, a ver que vamos a hacer ahora, vale, vale, es que hemos de hablar con este tío. Bueno, a ver, hombre, no está mal el juego. No, podría ser mejor, la verdad, es el problema con el ratón que para darle la vuelta entera al personaje tienes que usarlo dos veces o tener una mesa enorme. Es una puta mierda eso, vamos a hablar claro, pero sin contar eso, los gráficos y todo eso están bastante guapos. Recuerdo, ese es el único error que yo le veo, yo le veo en el ratón, se me va ni siquiera aumentando la sensibilidad al topo. Tú no cheques tanto, coño, que intento hablar. Que los gráficos están de puta madre. En el chat y todo. Y bueno, lo que decía el juego está bastante guapo, los gráficos están bien. De acuerdo, los gráficos están bastante bien. Y parece además que también tiene una historia bastante saseante por lo que se ve. Y yo a este juego le daría de nota entre 7 y 7,5 sobre 10. Entonces, bueno, espero que os haya gustado el juego. Y os invito a descargarlo y a probarlo y que me dejéis en los comentarios lo que os parece. De acuerdo, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.